Muy buenos días estimados colegas, vamos a modelar el edificio con losa plana como hicimos el día de ayer desde TAPS considerando la losa reticular de 30 centímetros de espesor y los ábacos. Podemos ver en el AutoCAD que hemos modelado la losa reticular con polilínea en todo el perímetro de la estructura y a la vez hemos modelado con otro elemento polilínea delimitando las áreas correspondientes a los ábacos tal como ven en la imagen. Es decir, se están superponiendo ambos elementos. ¿Qué hemos hecho en el SAP2000? Simplemente hemos definido con 3DFace, siempre en sentido antehorario, el elemento Shell. Nada más. A diferencia de TAPS, el SAP2000 no puede modelar una losa reticular. Ya estando en el programa SAP2000 podemos ver la asignación que se tiene de la losa reticular con rojo y los ábacos con el otro color. Ahora, tenemos que usar el concepto de losa maciza equivalente. Es decir, que yo tengo una losa de 30 centímetros de espesor total, 25 y 5 en la mesa de compresión. ¿Qué es lo que sucede? A las cargas de 4 y 2, que son las cargas permanente no estructural y carga viva, debe existir una corrección. ¿Por qué? Porque justamente vamos a demostrar en la siguiente imagen, con esta ayuda, tenemos una losa reticular de 30 centímetros de espesor. Voy a dibujar el espesor de la mesa de compresión, los nervios y la separación entre nervios o dimensión de los casetones. La mesa de compresión, 5 centímetros y el nervio, solamente el nervio sin la mesa, 25. El ancho de los nervios, mínimamente 10 centímetros y el casetón en este caso es 40 centímetros. Esta losa reticular tiene una inercia, que es la solicitación principal que va a actuar sobre esta losa, la flexión. Por tanto, relaciono inercias. ¿Qué debo obtener? Una losa maciza equivalente, que es lo que puede modelar el programa SAP 2000, que tenga la misma inercia, pero no así el mismo peso. No van a ser idénticos en el mismo peso. Estoy hablando y refiriéndome al peso propio, ¿no? Una vez ajustado ese detalle, podemos ver que esta planilla automáticamente nos dice que el espesor de la losa maciza equivalente que va a modelar el SAP 2000 es 21.54 centímetros. 21.54. Y por tanto, la carga permanente debe restarse 1.89, que es el exceso, y ahora es 2.11. Volviendo a nuestro programa SAP 2000, vamos a verificar si esas cargas se han asignado de ese modo. En la losa reticular ya no cargamos 4, sino 2.11, porque esta losa maciza es más pesada. Si bien tiene la misma inercia, es exceso de peso lo que tiene respecto a la losa que vamos a construir, que es una losa casetonada. Y en los ábacos va a ser 4 y 2, porque lo que estoy modelando en el ábaco es lo que pienso construir con su espesor equivalente de 30 centímetros. Y una vez que corremos el programa, yo obtengo que las reacciones en las nueve columnas son 1.655 kilonewtons, ¿no? La suma de reacción de toda la estructura en servicio, es decir, sin mayorar. Y ahora vamos a ver nuestro modelo de tabs, una losa exterior y las pequeñas losas que representan los ábacos. Ya en el tabs vamos a verificar nuevamente las cargas. Ahí se ve la superposición del elemento ábaco con la losa reticular. Y vemos que las cargas son 4 y 2. Aquí no podemos y no debemos corregir nada, porque lo que se está modelando es lo que se va a construir. Y lo mismo va a ser en el sector del ábaco, que las cargas son 4 y 2. Finalmente vamos a ver la reacción, que es 1.647 kilonewtons. Quedando, por tanto, demostrado que ambos modelos son válidos para realizar un análisis estructural. Muchas gracias.